Ya es aquí, la espontaneidad, la alegría de Sol Carreño. Regálame un carrito. Ya voy. Ayúdame un poquito. Dale. Sol escucha esto, porque es pura cartera. Arriba. Bailen. Regálame un carrito. Bailen, arriba, señora. Hay que moverse un poquito antes de empezar. Hay que sacar toda la fuerza que tenemos adentro. Contesta rapidito. Ahí está. Muchas gracias a todos los que están en su casa.